El Inter de Milán derrotó por 2 a 3 al Borussia Mönchengladbach y cumplió su tarea en la Champions League para llegar al último duelo del grupo B con una opción de clasificar a los octavos de final. Con Arturo Vidal suspendió todas las miradas chilenas, estaban puestas en Alexis Sánchez, que ingresó desde el banco a los 70 minutos, en reemplazo de Martínez. Dos minutos después, Alexis desequilibró el 1 a 2 con un pase exquisito a Hakimi, quien habilitó a Lukaku para el 1 a 3. La clave ha sido esa jugada central, habilitado Lukaku después de por derecha. Pero a los 75 minutos, Sánchez pasaría a ser de héroe villano, se equivocó en la salida y permitió que el equipo alemán marcara el 2 a 3. Acá, el error de Alexis, y queda mal parado Inter, porque Alexis había bajado casi al círculo central. Pide disculpas a Alexis, que perdió la pelota en la salida. En la jugada siguiente, el tocobillano quiso arreglar su error y cazabilita a Ashley Young, tras una gran jugada por la derecha. Se le fue la pelota a Ashley Young, explícame cómo no fue gol. Vos sabés que si en esa se deca caer, Alexis le tiene que cobrar penalti. El Inter aguantó y rescató un sufrido triunfo en Alemania. Finalizado el partido, la prensa italiana no pasó desapercibido el desempeño de Alexis Sánchez, donde la Gaceta de los Sport indicó lo siguiente. Un regalo inexplicable de Sánchez. Que ocupó el lugar de Lautaro, permite al chileno, a pelea, reabrir todo. Mientras que Corrieli de los Sport, publicó. Sánchez falla en el centro del campo, y permite que los oponentes se rehagan. Pelea se adelanta a Jandanovic, y lo golpea en diagonal. Por su parte, Calcio Mercato lo calificó con nota 6, y sostuvo. Sánchez, nada más que entrar en lugar de Lautaro, falla en control, y Borussia arranca a toda velocidad con pelea, disparando al filo del fuera de juego. Resistiendo la vuelta de Bastoni, y firmando el 2-3, de un segundo tiempo cada vez más emocionante. Encuentra la gran jugada con Hakimi. En tanto, Tuto Mercato señaló. Error de Sánchez en el centro del campo, quien quiere ser perdonado. Acción en el otro lado, carrerón del chileno, pelota en el medio, y desvío de De Jong en la línea. Increíble. FC Internews le puso nota 5,5 al tocovillano, e indicó. En el primer balón que juega prácticamente de maravilla con un balonazo a Hakimi, que lleva al 3-1, pero pierde un balón suicida, que le permite a Plea abrir el partido, y de él estas ingenuidades no son admisibles. Por último, Pasione Inter le colocó nota 6 a Sánchez, y destacó su rendimiento bipolar en el partido. Crea y destruye con su ingreso. Primero impregna el gol de Lukaku con un balonazo ofensivo para Hakimi. Luego pierde un balón sanguinario, que le permita al Borussia contragolpear con Plea, y volver al partido. A Sely Inter con este triunfo solo le queda una chance, el miércoles 9 de diciembre. Enfrentará al Tartadones en Milán. Ahí tendrá que ganar, y esperar el resultado entre el Real Madrid contra el Borussia, para clasificar a los octavos de final. Bueno, curiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News. Fútbol CL News. Gracias.